Sándalo pues, voy a contarle las hazañas que han pasado Y un saludo para mi copa Luisito, para mi copa Irra Y deme tiempo, copa Toro ¡Jálesse! ¡Vámonos! Voy a contarle las hazañas que han pasado El gobierno ese día de civiles se nos camuflajearon Me atacó a mi carna, rubletean algo Por la plaza dando vueltas fue cuando lo interceptaron Varios hombres bien armados No entendía que pasaba Solamente le apuntaban Y a la fuerza lo bajaban 20 de enero marcaba Del diecinueve en año apenas comenzaba Si fue secuestro lo traían de bajada Todo es incierto en este instante la suerte se nos volteaba Y a llamadas respuestas me encontraba Y los regros por mi hermano querían que yo les pagara Negocié con la de tus manedos Hasta la oficina entraba Cuentando cada centavo Cevita me acompañaba Los del gobierno se mancharon Demostraron ser corrientes y uno lacra Son de broncas, tampoco son dejados A los ratas los salines solo dejaron más que comprobado Dos lugares, botellas de zapatos Con plebitos por un lado también son enamorados Con papulito el tiro Y el javi no ha faltado Saludos para la burra Y al de lao que he respetado Las plebadas siempre firme Cualquier bronca siempre han estado Al llavazo Mexicali lo que estoy relatando Y aunque esta caliente clima el solecito siempre está de nuestro lado La X5 y la Cheyenne se quedaron La pedaron o pegaron como tenía planeado Ahora estamos disfrutando El corrido escuchando Recorriendo lo vivido Con los plebes y mi hermano Festejando un año nuevo y más de vida Aquí seguiremos bateando Los barrios San Bernal Siempre ha sido para allá El levantón Los de la 70 ¡Ánimo!